Muy bien, y vamos a seguir hablando de salud, como toda la semana, en este caso con lo que tiene que ver con la alimentación, por eso la presencia de la licenciada Carolina Besega, que ya la vamos saludando, diciéndoles como siempre muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, me va muy bien, la verdad que sí. A ver, me decía, quiero hablar del tema del ácido úrico, un tema que siempre genera preocupación, dolencias. Lo que pasa es que también acá en Argentina preocupa mucho más por el tema de la carne. A ver, ¿qué es el ácido úrico? El ácido úrico es el metabolismo de la proteína, el desecho del metabolismo de la proteína animal. Pero hay distintos porcentajes de ácido úrico, por eso dice, no, 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 sacan la carne, sí, sí. La carne es el que tiene mayor porcentaje de ácido úrico, luego viene pollo, pescado, las carnes blancas son un tipo, las carnes rojas tienen más ácido úrico, punto. Y uno come, no sé si hoy, no sé si estamos para comer carne de vaca. Por el precio. Muy seguido, exactamente. Me parece que va a haber unos cuantos que se le va a bajar el ácido úrico ahora. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí, es por eso digo, sí, es por la cuestión económica. Por eso preferiría que sea por otras razones y que sea porque consuman un poco menos de ácido úrico en la carne de vaca y no tanto porque no lo puedan comprar. Y se ha reducido muchísimo la ingesta de carne de vaca en la gente, mucho. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo el ácido úrico? Nada, nada. Vos no tenés síntomas de nada. El ácido úrico es como la glucemia, no tenés síntomas de nada. Y a nivel del riñón tampoco. ¿Qué pasa? Uno se hace un análisis porque teme tener algo cuando aumenta de peso. Cuando aumenta de peso es como que todo va quedando en sangre. Porque el metabolismo de todos los órganos empiezan a decaer un poco. Entonces queda en sangre y ahí salta el ácido úrico. Primer tema, el agua. Cuando uno tiene una sangre muy concentrada, con líquido la diluye. Entonces podríamos tomar un poco de agua si sospechamos que no estamos comiendo muy sano. No, agua llamo a té, mate, sin azúcar, mate cocido, no café. El café son de 3 a 4 por día el máximo. Hay gente que toma 7, 8 cafés por día. ¿Es cierto? Es cierto, pero te juro que es verdad. Por ahí si uno minimiza un poco con la leche, puede ser que el impacto a nivel del corazón no sea tanto. Ya si tenés un problema cardíaco, 2 es el máximo. Porque el café descafeinado, andá a lo comprar. La malta es horrible. La malta te diré que el primer día te resulta horrible, el segundo espantoso, el tercero te la tomás. Porque es más barata y porque no tenés muchas opciones. Pero volviendo a lo que es el ácido úrico. Por ejemplo, la pizza aumenta el ácido úrico. La levadura que tiene la pizza aumenta el ácido úrico. Y eso es el mensaje que hoy quiero dejar. No es solo carne de vaca. No, dejo la carne de vaca y listo. Bueno, una porción de carne de vaca es lo mismo que dos de pollo, o de pescado, o de cerdo. O sea, en la cantidad reside el problema y en la cantidad, si tienen ácido úrico elevado, va a quedar en sangre. Pregunta, ¿qué nos puede generar ácido úrico alto? Bueno, el ácido úrico es dolorosísimo. Y uno de los síntomas... Claro, vos me decías, ¿qué síntomas hay? Yo te digo ninguno porque tenés que estar en el horno ya para tener algún síntoma. Pues te lo voy a explicar con una birome. El ácido úrico se va depositando en las articulaciones. Entonces, son como cristales de oxalato. Cristales que se te van como uniendo. Primero es uno, dos. Con agua por ahí lo vas sacando o se va limpiando un poco las articulaciones. Y el ácido úrico no queda. Pero se empieza a acumular y viene uno, otro, otro. Y esto hace presión. Y ahí están las crisis gotosas, que son tan famosas, que cuando te empieza a doler el dedo gordo del pie, decís, ¡ay, tengo ácido úrico! Ya no lo asocias con una mala cicatrización de la diabetes o un mal metabolismo diabetológico que cuando uno tiene en los pies hay un menor metabolismo que a nivel del abdomen y demás. Porque hay un retorno venoso que es un poco más complicado. Entonces, el ácido úrico va haciendo presión y el dolor es tremendo. Sí, sí. Primero. Segundo. A nivel del riñón lo vas sobrecargando. Los cristales también pinchan y uno puede tener un... Pueden tener cólicos, pueden tener un riñón un poco sucio. Pero vos sabés que, por ejemplo, el choclo aumenta el ácido úrico. Y no es el tomate. Todo el mundo está con el tomate. No, 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 ya saqué el tomate. No, le digo así. Vas a seguir teniendo así. Saqué el tomate y sigo teniendo ácido úrico elevado. Le digo, porque el tomate, no sé de dónde lo sacaron, porque desde que yo estudié, jamás nos dieron una dieta para el ácido úrico con tomate. Si son las salsas de carne y las mollejas, riñones, todo lo que sean, vísceras, aumentan el ácido úrico. La levadura de la pizza, las salsas hechas con carne, la carne de vaca, la carne de vaca y los granos. Como el choclo, el maní, los porotos, los garbanzos. ¿Tiene ácido úrico el poroto? Qué sé yo. Te lo aumenta. Te lo aumenta. O sea, hay alimentos que no necesariamente tienen que tener ácido úrico, pero que interfieren en su metabolismo y no lo dejan bajar. Cuando uno va al médico y le dice, bueno, hay que hacer un chequeo, un análisis rutinario de sangre, ¿ahí se mide el ácido úrico o el médico lo tiene que pedir de manera... Generalmente, no, no, generalmente es algo barato y se pide. Hay ítems en los análisis que son mucho más caros. Pero dentro de la rutina, por suerte, lo incluyen. Bueno, ¿hay medicación para este tipo también? Sí, sí, sí. Ah, hay medicación. En mi época, cuando mi papá tenía la farmacia, era el alopurinol. Y todavía, sí, sí, la medicación te lo baja fantástico. Pero lo toque tomar de manera permanente o es por un tiempo? No, 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 no. Se va controlando con análisis. ¿Pero qué pasa? Uno, el análisis te da bien, deja, vuelve, como siempre, volvemos, volvemos. Volvemos a comer como comíamos, dejamos de cuidarnos, dejamos un montón de cosas. O sea, va a volver a aumentar. O sea, por ahí se puede esporádicamente tomar o hacer un chequeo. Pero una vez que baja, el paciente te dice hola y chao. No vuelvo hasta que no tenga un análisis de nuevo alterado, lamentablemente. Pero si se cuidan, funciona. Bueno, como siempre, muchas gracias y la espero la semana que viene. Espérame porque vengo.